Maurice Duriflé era organista, era su ocupación principal y de hecho en su requiem el órgano tiene un rol importantísimo. Sobre todo tiene un rol de equilibrio entre las dos maneras de escritura. El coro está escrito al más puro estilo gregoriano, ya que él se inspiró en el canto gregoriano de la abadía benedictina de Solemme en Francia, de manera que respetando ese estilo gregoriano es una textura muy transparente, muy lisa y el órgano aprovecha para crear toda una especie de soporte de un virtuosismo contrapontístico absolutamente extraordinario. Para complementar el requiem hacemos otra obra, un ciclo de cuatro motetes para coro a cappella, coro sin acompañamiento, también inspirado en temas gregorianos. ¿Qué quiere decir inspirado en temas gregorianos? Que la melodía del gregoriano se conserva tal cual existe desde hace siglos y el compositor con su estilo la va vistiendo de alguna manera, la va adornando, va creando un entorno. A pesar de ser un compositor del siglo XX y por supuesto no ser ajeno a la utilización de disonancias o de un lenguaje moderno, al oído suenan como piezas muy clásicas, no suenan con la eventual dureza que podría tener un determinado grado de disonancia. Ese sería el estilo general de lo que se va a escuchar.